En la siguiente nota, los alumnos del nivel secundario de Mecenas van a hablar de proyectos solidarios que van a desarrollar durante todo este año 2012. Este fin de semana tengo la grata alegría de poder presentar al grupo de chicos de Mecenas que va a conformar a partir de ahora el grupo Mecenas Solidario. Mecenas Solidario surge a raíz de una propuesta de Luciano De Simoni del año pasado de constituir una agrupación juvenil. El año pasado ya Mecenas había llevado adelante y por tradición lo viene haciendo un grupo de actividades solidarias y que se nos ocurrió que podían ordenarse y llevarse adelante a través de un grupo juvenil. Y es por eso que respondimos a la solicitud de Luciano para la conformación de este grupo. Luciano, ¿qué hicieron el año pasado? En líneas generales, ¿qué visitaron? El año pasado visitamos los Arrancianos, juntamos tapitas y los llamamos a Juan Pablo II. ¿Qué han organizado para este año? ¿Ya hay algunas acciones concretas, lugares a visitar? Estamos tratando de juntar ropa y juguetes. ¡Qué linda actividad de los chicos, ¿no, profe? Lo más importante de esto es que no solo les va a permitir empezar a aprender a ordenar una actividad, sino que además Mecenas Solidario tiene el objetivo de ser un grupo constituido por adolescentes y van a ser ellos quienes van a decidir cuáles son sus objetivos, cuáles van a ser sus actividades, la forma en que las van a concretar. ¿Ustedes los van a guiar seguramente o acompañar? Nosotros simplemente vamos a estar atrás haciendo el apoyo logístico y la presencia adulta correspondiente. Pero además Mecenas Solidario va a conformar todo un grupo de trabajo en el que ellos mismos van a ir conformando sus propios estatutos, sus regímenes de elección, su participación dentro de esto. De tal manera que se pueda concretar en este grupo también aquella acción cívica de ir eligiendo sus propias normas de regulación y sus propias formas de acción.